... Ernestina participando del encuentro de escritores, el cuarto aquí de América Madre. Sí, muy contenta, la verdad que no me imaginaba que el evento podía tener esta profundidad y la calidez esta, muy agradecida. Y en este caso presentando tu libro, El Paseador. Sí, presentando nuevamente El Paseador, es un libro que si bien lo presenté por primera vez en el año diciembre del 2012, venimos caminando, yendo a escuelas, bibliotecas, espacios públicos y bueno, creo que la temática del libro, que es la... A ver, las aventuras que corre un perrito cuando tiene la desgracia de ser abandonado por sus dueños, entonces un poco el libro lo que apunta es a crear conciencia de lo que significa tener una mascota de manera responsable. ¿Está destinado a un público adulto o los niños tienen acceso a poder disfrutar de este libro? Creo que los chicos a partir de 8 o 9 años, porque no es corto, son muchísimas páginas, pero creo que la historia y de la manera en que está escrito a los adolescentes, al menos cuando voy a los colegios, chicos de 10 años en adelante, la historia los absorbe. Y me parece bueno que además es una historia, yo soy ex alumna del taller de cine de José Martínez Suárez, el presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, y él una vez me dijo, es un libro que lo pueden leer desde niños de 5 años hasta niños de 99, así que es muy amplio. ¿Y dónde se pueden conseguir estos libros cuando alguien está interesado en la temática? Bueno, de repente estoy manejándome con mi página web, que es www.ernestinamo.com.ar y yo lo envío por correo, porque todos mis libros son autogestionados. Entonces, bueno, como me ocupo de escribirlos y de promocionarlos, también los vendo. ¿Qué te significa la participación en este cuarto encuentro aquí en Río Tercero? La verdad que yo hace un tiempo que estoy yendo a encuentros y demás, y siempre saco lo mismo, que uno, muchas veces estando en Capital mucho tiempo, cuando va al interior tiene grandes sorpresas. ¿Viste? A mí, por ejemplo, hoy ver la fotonovela de estos chicos, y uno ve cómo realmente hay una fibra en el interior, hay un fuego, que a veces nosotros en la capital estamos como que no le damos importancia, o no sé si no le damos, o todo esto debe pasar, pero no tiene tanta trascendencia y uno no lo ve. Entonces, cuando tiene la posibilidad de venir a estos encuentros, además de conocer gente, que eso también es lo súper amoroso del evento, uno descubre cosas, y eso es lo lindo, ¿no? Ir descubriendo cosas en la vida. ¡Gracias!